¡Suscríbete al canal! Si les guste mucho el video, creo que este delantero les puede servir bastante, así que apoyen con sus likes. Y también les recuerdo que se pueden suscribir al canal que es totalmente gratis, ya que me di cuenta que casi el 80% de las personas que ven los videos no está suscrita y es gratis, así que dale, si querés, anímate. Vamos entonces a comenzar y vamos a ir a fichar esta carta en el mercado, es un delantero centro que salió en los últimos grupos del evento del mundial, que lo tenemos ya por acá en mi lista de seguimientos. Y se trata del señor Embolo, delantero de la selección de Suiza, que está rotísimo. También está por acá el señor David, que también es buenísimo y vale 6 millones de monedas, pero el día de hoy traemos uno un poquito más barato. Este vale 4 millones, 200 mil monedas y miren las personas que lo están poniendo a la venta, cientos de personas poniéndolo a la venta. Así que es súper fácil de conseguir, solo 4 millones de monedas. Creo que a estas alturas de la temporada, muchos se les hace fácil conseguirlo, de pronto algunos no porque están comenzando a jugar. Pero vamos entonces a fichar directamente, creo que no lo tienen que vender rápido porque hay muchísimos a la venta. Y ya lo tenemos entonces por acá fichado, 4 millones, 200 mil monedas, peguen jugadores y vamos a mejorar este delantero al máximo para que ustedes vean sus números y para que vean su rendimiento, que la verdad es bastante recomendado. Confirmar 4 milloncitos por este delantero, regalado 101 de GRL. Vamos a pasar a meterlo a la plantilla. Antes de traspasarle los rangos, les cuento por si a alguno le interesa sobre el full Liverpool, que ya fiché al señor Alisson, como lo pueden ver, del evento del mundial y lo mejoré con los 25 rangos. Y estas son sus estadísticas hasta el momento. No he tenido mucho tiempo para probarlo, pero ya lo tenemos en el full Liverpool. Ahora sí, vamos a traspasarle entonces los 25 rangos de Diogo para el señor en bolo, entrenar, transferir el nivel de entrenamiento. Y se viene entonces en bolo hasta 106, 106 de GRL es lo máximo que alcanza este delantero centro. Y ahora sí, vamos a ver las estadísticas de este delantero por solo 4 millones de monedas. Y esta carta tiene estadísticas de Icono Prime. Falta mejorar el refuerzo de habilidad, solo está al 11. Esta carta con el refuerzo de habilidad al 17, al 18 es locura. 4 de pierna mala para este delantero centro. Como ustedes saben, 3 de pierna mala para un delantero no sirve. 4 es muy bien y 5 pues es excelente. Este tiene 4 de pierna mala. 9 puntos de resistencia de 10. Recordemos que lo máximo de resistencia es 10 y en bolo tiene 9 puntos de resistencia. Buenísimo. Y aparte de eso, 4 estrellas de filigranas. Increíble lo que tenemos por acá con 143 de ritmo, 150 de tiros. Los tiros son una barbaridad, 150 y 141 de regates. Y aparte de eso, algo que me gusta mucho de este delantero es que tiene muy buen físico. Miren, 129 físico. Eso es bastante bueno para que pelee con los centrales. Estadísticas detalladas entonces del señor en bolo. Miren la potencia de tiro, te revienta las manos. Miren la agilidad de la carta, mucha agilidad. Control de balón está muy bien. Fuerza, lo que les comentaba, la fuerza tiene bastante fuerza. O sea, mide 1 metro 87. Es buenísimo porque es bastante alto. Algo que no entiendo es porque tiene alto en defensa. ¿Por qué un delantero centro tiene alto en defensa? Eso la verdad no lo entiendo. Hace la ruleta y tiene 3 rasgos especiales. Entre ellos, el de regateador veloz. Así que como pueden ver, es un regalito. 4 millones de monedas por esta máquina para sus plantillas. 100% recomendado. Estas serían entonces sus estadísticas. Y ahora sí, a lo que venimos. Vamos a ver este gran delantero centro en acción. El primer partido de este delantero centro nos va contra Álvaro. Queda con la equipación de Argentina. Yo voy con la equipación de Portugal. Que la dejé activada desde el video de ayer que le hicimos a Cristiano Ronaldo. 117 de JRL. Y ojo, con este delantero en bolo. Solo 4 milloncitos de monedas. Vamos a ver cuántos goles puede hacer en su debut. Bien, tocamos acá para Alexander Arnold. Arnold que juega para Salah. Vamos a ver si en bolo puede marcar en su debut. Claro que sí, en bolo por aquí. Jugamos para Thiago. Thiago que va. Thiago que se devuelve. Thiago que la lleva todavía. Y Thiago que juega acá al centro para Gerard. Gerard que sigue. Claro que sí. Gerard para en bolo. Esos gol de en bolo. Esos gol de en bolo. El bolo se voltea. Y con pierna derecha. Buenísima adentro. En el minuto 26. Este gran delantero ya pone su primer gol. En su debut. 26 minutos para hacer un gol. Es muy bueno. Es muy bueno. Miren el pase que le ponemos ahí en fuerza. Todo eso fue de fuerza. Otro delantero lo hubieran tumbado. Se lo hubieran quitado. Y la potencia de tiro bastante bien. Ponemos el primer gol. A ver. Tocamos acá para en bolo. Miren esa jugadita. Miren esa jugadita. La intenté. La intenté. Pero bueno. Quedamos otra vez con el balón. Y esos gol de en bolo. Esos gol de en bolo. Esos gol de en bolo. Con pierna derecha. Ahí adentro. Buenísima. 2 a 1. Ya en el minuto 60. Ahí está la celebración. Que no te escucho. Buenísima. Miren la de la repetición. Días. Días para en bolo. En bolo que se voltea. Hacia ahí la jugadita. Y otra vez con pierna derecha. Nada que hacer para el portero. Muy buena definición. Y en su debut. Llevamos ya dos goles. Perfecto. Salimos. Salimos. Última jugada del partido. ¿Será que se puede hacer algo? ¿Será que se puede hacer algo? Ay, ay, ay. Ojo. Ojo, ojo. Que la última. Ah, bueno. No dieron reposición. Ganamos el partido 2 a 1. Y en bolo. En su debut. Hace doblete. Vamos con el siguiente partido. Como lo vieron. Acabamos de hacer doblete con en bolo. Vamos a ver en el segundo partido. ¿Cuántos goles podemos marcar? Nos va contra Wesley. 123 de JRL. Tiene muy buena plantilla. Y nosotros tenemos al rey en bolo. En delanterazo. Así que bueno. Vamos a ver cómo nos va en ese segundo partido. Cuidado con esa. Que nos viene de llegar acá con Beckham. Va a tirar el centro. Uf. Excelente. La despejamos. Y ojo con los centros. Ojo con los centros. Vamos a ver si podemos probar nosotros también a en bolo de cabeza. Aprovechando que el rival ha tirado a los centros. Recuperamos acá con Alexander Arnold. Últimos minutos antes de que se acabe el primer tiempo. Tenemos la última con Salah. A ver, a ver, a ver, a ver. En bolo. En bolo al centro. En bolo al centro. Y adentro. Hicimos lo mismo que ha hecho el rival. Excelente. Teníamos que probar a en bolo. Ahí está la celebración de en bolo. Con el 7. Ojo que con el 7 de Portugal. Jugar de centro. Y en bolo de cabeza. Buenísima. Adentro. Hemos empatado el partido. A ver, tenemos por acá una faltica. Vamos a jugarla en corto rápidamente para Artur. Artur que juega acá. Jugamos de acá. Ese es en bolo. Ese es en bolo. Sí, 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 sí. Va, 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 va. Nos metemos. Ay, en bolo. Buena, buena, buena. Subo buena. Subo buena. Como pueden ver, es un delantero muy ágil. Y ese es el gol de en bolo acá. Miren esa jugada. Miren esa jugada. ¿Qué vamos a hacer? Miren esa jugada para que vea en bolo. Ey, penalti, penalti. No lo pitó. Ey, eso era penalti. Se lo llevó por la espalda. Bueno, para mí era penalti. Díganmelo ustedes en los comentarios qué piensan. Si era penalti o no. Y jugamos acá para en bolo. Última, última del partido. Ay, ay, ay. Ojo que nos vamos. Ojo que nos vamos. Ojo que nos vamos. Mira esa asistencia que tira en bolo. Ay, en bolo. La asistencia que le tira Lucho Díaz. Ey. Uy, la que nos acaban de sacar. Eso ya era gol. Eso ya era gol. La que nos acaban de sacar. ¿Quién fue ese? Van Dijk. ¿Quién sacó ese balón así? Bueno. Y la sacó limpia. No fue penalti ni siquiera. Se acaba el segundo partido. Y empatamos uno a uno. Vamos con el tercer y último partido. Para probar este delantero centro. Como ya lo vimos. Lleva tres goles en dos partidos. Y vamos a ver en este que es último partido. Cuántos goles logramos hacer. Nos va contra alguien que va con la equipación de Italia. 118 de JRL. Entonces con en bolo. Que es bastante bueno. Muy fuerte. Muy ágil. Muy potente. Y vamos a ver cuántos goles logramos hacer en este partido. A ver. Gómez que juega para Artur. Artur que toca para en bolo. En bolo que se va. Ay en bolo. Ay en bolo. Qué bonito. Qué bonito como juega en bolo. Mira. 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 Nadie lo coge. Eso es gol de en bolo. Con pierna izquierda. Ay. Ay. Buena. 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 Qué gran jugada la en bolo. Van Dijk que juega para Gerard. Gerard que abre para Salah. Salah que se devuelve. Tocamos para en bolo. En bolo que está solo arriba. Claro que sí. Se va en bolo. Se va en bolo. Se va. Se va. Eso es gol de en bolo. Eso es gol de en bolo. Patea ahí adentro. Buenísima en el minuto 40. Qué goleador es este señor. Miren. 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 Ahí está atrás de la celebración. Pero qué goleador. Miren cómo se quita como tres defensores de encima. El primero. Ahí está el segundo. Ahí se va. Se va. Se va. Y la definición increíble. A Van Der Sar. Que es un gran portero. Y ponemos otro gol más. A ver. Salimos de acá. Perfecto. Mira. En bolo. Toca para Díaz. Díaz que se va. Y Díaz que le tira la asistencia en bolo. Y en bolo que se va solo. Solo. Y eso es gol. 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 Pateamos con pierna izquierda. Y buenísima. Dos goles ya más. En este partido. No. Es increíble. Es muy buena la carta. La verdad. En tres partidos. Ya llevamos cinco goles. Cinco goles. En tres partidos. Increíble. Si hacemos otro gol. Haríamos hack trick. Cuidado que se puede venir el hack trick. Bueno. Último minuto. O si. Ay ay ay. Dejamos un rival tirado. Ganamos el partido. Dos a cero. Y como lo vimos entonces. Esta carta solamente en tres partidos. Hizo cinco goles. En el primero dos. En el segundo hizo un gol. Y en el tercero hizo dos goles. Cinco goles. En tres partidos. Un promedio increíble para este delantero. Que obviamente lo recomiendo bastante. Ya ustedes vieron todos los partidos. Y todas las jugadas. Que fue buenísimo. Espero que les haya gustado mucho. El video de hoy. Me gustaría saber en los comentarios. Déjenme en los comentarios. Ustedes que delantero están utilizando actualmente. Y nada. Si les gustó el video. Apoyen. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!